Macroni, Macroni, Macroni Como de reojo el partido ¿Con comentario? Si, comentemos todo Partido de la Intermedia Va a salir Stat Contra All Boys Hace un frio de mierda Por aquí estamos, alentando a los cabros Como cierto Dale Moli a cargar Hay gran Moli Vamos, cada una buena Los dos guiados nunca en la 25 ¡Vamos, boy! ¡Vamos! 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 Olí, a la delante tú. ¡Tú nomás! Ahí no pon Dos boys Estran para el estado Bueno Ayúdame en el relato Porque bueno, esto es difícil ver donde el partido Y ver el agua por la camarita Bueno, para los auditores Bueno, aquí somos unos novatos Estamos aquí apañándonos Arrindic ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Buenas! ¡Ale! ¡Ale! ¡No sale! No, 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 no. Sí, 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 sí. Buen ataque, lo esperaste. No lo vi, güey, qué raya, güey. Oh, qué buen ataque. ¡Vamos, Rell! No sé si salió, pero... Muy buen ataque. Cerro Couto ¡Vale aloci! ¡Bien, dale nunca! ¡Dale nunca! ¡Oye, oye, oye que ha pasado! Perfecto, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien esta hueá Terminan la hueá, en directo ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Vayan así, ya Voy a meterle un... porque el paso no se va a salir de la... ...la... el corda Ya, esta virgo de la mulla de esto. Un poco de rosca. Sintiendo un poco el rigor. Es penal porque se tira en un rack. Y el line ahí nomás. Ay, abra, abra. ¡Vamos! 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 No sale, no sale Perfecto, el Mori de vuelta ya Esa pulmón es que no hay nada Te enojas Ay, se cae, me toca la asegurada Bueno Aquí con el comentarista Caldera Estamos tratando de darle la hueá Oye, que difícil esta hueá no mirar el partido Y ver la camarita cubriada No, no, no ¿Pero hacer line man? ¿Pero hacer line man? Hay Scrum ¡Meterado Scrum! ¡Lochis! ¡Lochis! Atentos que no hay win atrás Acá ¿Pero hayan puente? ¡M板as a ver! ¡Mira! 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 vamos 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 volviendo a las canchas vamos 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 a la derecha 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 ahora es penal no, no es penal vamos a ver penal por el Stats vamos a la derecha de palos palos paliador paliador Martín Hojas Martín Hojas hay pedido de palos luego de un penal de Old Boys no liberamos no 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 válida patada válida marcador parcial 3 a 0 no 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 nunca 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 salida larga de all boys una recepción del molly vamos a ajustar un poco para la camarita amiga Alexi y su retorno con el gordo allá allá todo 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 luego una buena jugada del 3-4 Jailer, tú Jailer metemol, 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 metemol bien, bien, bien Jailer viene a cerrar arriba, arriba, arriba venga, 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 venga venga, 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 venga controla los tiempos hacia atrás ahí es crampo de all boys ole crampo ole crampo y 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 marcador parcial 3 a 5 a favor del boys y 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 El capitán no lo quita, seguro que lo cura. Llegó como 4 veces a la cámara. Mentira, yo no fui. Llega alta. Ahora la excepción por parte del 2. Venga, 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 venga. Que liga. Vuelta a Llega Antonio. Vuelta a Taviscada. Vuelta a Taviscada. No hay penal porque no sale el peleador. Vuelta a Taviscada. Vuelta con la draw. Vuelta a Taviscar. Vuelta a Taviscar. Vuelta a Taviscar. Vuelta a Taviscar. Busca el tray Aina 5 un cuadro al medio marcador parcial 3 a 13 vamos a 12 con conversión marcador parcial 3 a 14 a favor de ambos un cuadro al medio salida larga de STAT matando el BOIS no lo espera la ventaja es gran prestar una temperatura la�ió yo soy muy muy rechazo protomingos CLOP CLOP Viejas Cici Hielo Cici el escramo que expiró el escramo que expirió 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 este más plano, vamos a ver más profundo, no sale la pelota, vamos a acarcer a tomarlo. Hidler, no mala, sale el balón, la line para el Bois. La line para el Bois, si te puede gustar que la van a jugar adelante, asegurar la torre. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. 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 Uuuu. Bueno, el tagle de nominare. Vuelve. 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 Estor. No solo, no solo, no solo. Vuelve. 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 Ahí me acuerdo, ahí me acuerdo, el Bois, se quedan con el jugador Pechatal. ¡Chaste, chaste! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mirad vuelta! ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica está ahí subiendo! ¡Está subiendo! ¡Vamos, Alexi! ¡El escravo apretadito viejo! ¡Vamos! ¡Apretadito! No hay problema a nivel de los centros Bien, 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 tu Diego, tu Bien, perfecto, toma y sigue, toma y sigue No, ya no Abre todo Otro, otro, otro No hay que abrir El penal Vuelvo al penal Vuelvo al penal Nuevamente Ahí profundizan los tres cuartos No se están jugando muy plano Y están jugando Una fase de malo Por favor Baja la grada online Y... Más... Abonillo ¿Cuánto? Sí Número 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 No se están jugando Número No se están jugando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo le puse a llorar y ver todo? ¿Cómo le puse a llorar y ver todo? ¿Cómo le puse a llorar y ver todo? Si ráguila, güey, que lo voy a echar a pegar ¡El 5 está pegando! ¡El 5! Siempre el mismo El mito Al K-Frogue debería tratar de ser 5 Es su... El 5 es su ideología de vida Viejo Yo creo que va a entrar, después del segundo tiempo va a entrar Donato Y el Max de segunda línea ¿Empezando el segundo tiempo? No, pero Maxi ¿Quién está el segundo ahora? ¿Troncoso con quién? ¿Con Bartolomé? No, no está la tercera El segundo está... Si hubiera medido 10 centímetros menos, sería tercera pero fija Yo hubiera venido 10 centímetros máster y tomo en primera de segunda ¡Chufa! Toda una cuestión de centímetros ¿Estás jugando siempre? Solo la defensa Oscarito Joder, que ocurrió fuera de segunda, güey Yo creo que si... no sé, güey Si hubiera 10 centímetros más y pesara 25 kilos más... Si pesase 50 kilos más estaría jugando en el superrack No, pero no Pero me refiero, sería fina la de la segunda línea? No, pero bueno, 25 kilos más estaría en gamba ¿Estás bien? No, estaría en gamba 10 como está el hottesterte Tu, 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 tu Eso, muy bien Qué tema.. ¿Tú? ¿Tú entradios bien? Sí, un poco pero... La cuenta tiene la tercera... ...jue al fuego ¿Sabes que no lo pasa? ¡La izquierda! ¡Estoy brillando! ¡Tú me cancha! ¡Tú! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡Está malo el penal, weón! Porque el frentaglear no salió nunca en disposición de... No, pero si a nosotros siempre nos pasa la misma mierda A nosotros no salimos en 5 segundos para penal Para legal, ¿dónde? Obstruyen toda la mierda Viejo, weón. A nosotros nos cobran como siempre el rugby, viejo Jajaja Pero el rugby sigue disparejo, como quebra más activo, más pelotitas viejo, dale, tu podís ven Bartolo, más gachadito nomás, dale vamos Cuatón papay Escucha, nueve, ocho, dos, tres, cuatro C Yes C Yes Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río. Río, 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 Río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El line para el start, la pelota será directa ¡Venos! ¡Venos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Derecha, pasa, Matías! ¡Venos! ¡Abre! ¡Maldito! ¡entyles para adentro! ¡¡Maldito! ¡Maldito! 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 ¡No me siguen, no me siguen! ¡Josten! ¡Venga, volviamos! ¡Volvore! ¡Volvore! ¡Gracias! 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 Sigue. Último pie, señoras. Último pie. ¡Viva, viva! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Ok, quiero mi paga Gracias por ver el video 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 Al penal Gracias por ver el video Amarillo Gracias por ver el video 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 Lo Holy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es verdad, bien alplado, bien marcada la situación Bien, buen line, el mejor Nooo De lejos se vio perfecto Se vio bien Ha sido como un line más limpio que me ¿Cuánto quedará? No sé, pero los jaguares están ganando por 12 y quedaban 7 minutos Ahora van a ser Ganaron, por 13 Buena, buena Banco que le da a los jaguares, sí Pero los pumas dan la cacha Lo va a cambiar Lo va a cambiar harto la weá cuando Parece que al ED no lo mandan a No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Queda buena la tabla Queda bien, bien, bien Bien favorable Por favor ¡Vamos viejo, aprotadito! 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 jajaja Puta creo, a mi parecer, no se si hubiese sacado a computador igual Pero como están tienen que dejarlo a la primera Es que el bolet estaba golpeado Yo lo vi golpeado estaba en el piso No, no, por si Bien, pero arriba Me voy a correr un poco más atrás O no, como para proteger la cámara No, 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 ahora déjalo Bien Que te tiras Es Rack, mi viejo Los jaguares se meten arriba Chan séptimo, pero bien firme Puta, el partido está ahí nomás, juegan Vamo' pelados, te vas a tener un tiempo Dale, viejo Vamos, pelados, te vas a tener un tiempo Dale, viejo ¡Dalón! 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 no me quiero saltar la boca yo estoy grabando déjame seguir ya si la wea pelota robada en online remarcado ahí creo no 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 guarda 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 al menos suben yo creo que si esto está quedando alto yo creo que ahí están los cielos pero es que hay que asegurar a los tres cuartos osea también hay que tener más tres cuartos ya ya jajaja jajaja echaste el 8 no como que la oía acá pero no no lo ha quedado totalmente fuera el 15 está picado oh, el chupal, penal penal no puedo ni la toma de arena oh, la deja adentro rabote oh, la deja adentro rabote oh, la deja adentro rabote tiene un huevo, es rapidillo este huevo es rapidillo este huevo no hay? si ademas no, pero viene ahi esa huevo es porque viene poco entrenada entrenada mas entrenada mas no hay oh, que onda como se explotó el destino oh, que no es para nosotros no hay 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 bueno, bueno, bueno vamos a marcar, vamos a marcar viejo Obvio que no la pasa Bien malo, también agachadito ¿A Jairon no lo suben? No creo, si, que está volviendo Está volviendo Quedan como 10 minutos Ahí estamos testigos Todavía quedan Es que esta no la pasa Si sabe que la tiene que pasar No pasa Jano, están las dos acá Tiene el lineman oficial Quedate con la otra Esta es la tu O déjala cerca Déjala acá en mitad Acá en la mitad Ahí, apoyada, chao Vamos en 5200 Al medio Al medio Ya sé cuál es el déficit En el escrampo Ya entiendo el escrampo Que falta el escrampo ¡Luca! 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 Fue para atrás, fue para atrás Pacho de tu madre Fue la mejor jugada del partido Fue la mejor jugada del partido El Nelson estaba al hacer caleta Lo siento, Nelson Pero pasa, la pelota Está bien, está perfecto Sobrada, eran tres contra uno No, perfecto Perfecto, no es muy bueno ¡Está upside! ¡Bien! 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 ¡Bien Lucas! ¡Bien! 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 y el otro partido de drop bien perfecto marcado parcial no 21 13 13 13 iban 8 8 más 7 2 penales no hicieron ningún trabajo entonces vamos 13, 21 ya vamos tronco tronco vamos al pateador cuánto puta quedará 5 minutos ¿cuánto? 5 no, yo creo que clave de la recepción ahora vamos allá vamos allá vamos a seguirlo con la cámara imposible que quede más pelado no, tú pa' delante no, tú pa' delante no, no, no no, no, no no, no, no se corre todo el otro lado perfecto bueno no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no lo debe estar pasando como el hoy gracias 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 pita la weá esta grabando esta grabando esta grabando salió Hyler también si Hyler también si Hyler también si Hyler también ahí está salió Hyler y Arika por 2-1 2-1 2-1 lesionado 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 mira te apuesto que juegan al medio al medio está el 8 el 8 creo que salió ahora el que está saltando es el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 porque el que está saltando adelante salta rápido pero no lo están ocupando ah mira oh hay ya hay ya hay ya gracias 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 no 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 faltan están calentando todavía están están castigando cacha no el 8 ㅋㅋㅋㅋ lo vindificá ah, no fuera em Fue superfroft. y le hago que venga aquí todo lo que tiene que hacer se ha faltado yo no quiero ni cagándose ni grabando yo voy a hablar con el Charo de hecho voy a hablar con todo Dile pucono terminó parece, si terminó si no están mirando oye, para esto querían los andames si, para las cámaras pero igual hay que filmar ahí ah ah, pero tú tienes no 3 de la tarde y encima llegan a las 4 la conversión vamos a quitar esto ahí el túnel un partido perdido un buen partido 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 vamos a entrenar el norte si un buen partido para la fita para la fita ¡Gracias!